¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Muchas gracias por venir a mi canal. ¡Muy bienvenidos! Hoy vamos a aprender abuela y abuelo en japonés. El mes pasado yo subí un video madre y padre en japonés. Si no has visto, por favor ve. Tengo un link aquí. Hoy vamos a aprender siete maneras de decir abuelo y abuela en japonés. Vamos a ver palabras para muy principiantes y hasta poquito grosero. Así que que te disfrutes hasta el final. Mi canal está dirigido a la gente que quiere empezar a aprender japonés, quiere saber japonés real, tiene interés en Japón. Empecemos juntos. ¡Ganbarimashou! Primero, Oba-chan Oba-chan Oji-chan Oji-chan Oba-chan es abuela. Oji-chan es abuelo. ¿En qué situación usamos? Es forma informal. Oba-chan y Oji-chan es la forma más común. En Japón, hay una palabra. Oba-chan no chiebukuro. Significa receta de abuela. Por ejemplo, ¿sabes? Periódico es bueno para limpiar. Es Oba-chan no chiebukuro. Receta de abuela. Primero, ¿en tu país hay alguna receta de Oba-chan? Sí. Por favor, enséñame en comentarios. ¿Y no hay receta de Oji-chan? En Japón, creo que no hay. ¿Y cómo está tu país? Por favor, enséñame también. Bueno. Segundo, Sobo Sobo Sofu Sofu ¿En qué situación usamos? Es forma formal. Sí. Se usa en la situación formal. Por ejemplo, Sobo Sofu Se usan para algo formal. En trabajo En entrevista Y también puede ser en tesis. O sea, en forma escrita. Así, no lo usamos Sobo Y Sofu A Nuestros abuelos directamente. Se usa Para alguien Bueno Tercero Ba-ba Ba-ba Gigi Gigi ¿En qué situación usamos? Es Usamos en la situación informal. Especialmente Los niños Suelen usarlo. A niños como de Más o menos Como hasta Primaria Más o menos Ellos suelen usarlo. Porque Ba-ba y Gigi Suenan Un poquito infantil. Como esta foto. Esta foto Una niña Dice Gigi Asobo Y Gigi parece Parezco ¿Yo? Sí Es mi abuelo. No, de verdad Yo usé Una app Se llama FaceApp Y me cambié La cara De viejo. Tal vez Después de Cuarenta años Tal vez Me parezca así. Bueno Aquí Nieta llama Gigi A su abuelo. Así En general Nietos Suelen usarlo. Bueno Cuarto Ba-chan Gigi En qué estación Usamos También Forma informal Es poquito Informar que O Ba-chan O Gigi Pero casi Igual Porque en Japón Tal vez Algunos de ustedes Ya sabes Nosotros Usamos O Con Algunas Parablas Por ejemplo O Sushi O También decimos Sushi O Namae Anata no Namae wa O Namae O Namae Té verde O Cha Pero también decimos Cha O Se usa Para algo Añadir Como Respeto Originalmente Y Mujeres Suelen hablar Con O Pero Casi Significa Igual Así No te preocupes Puedes usar Los dos O Sushi O Sushi O Namae O O O O Namae O Namae O Cha O Cha Bueno Próximo O Ba-san O Ba-san O Gigi-san O Gigi-san ¿En qué situación Usamos? En general Creo que Solo En Anime Película O Cuento Tradicional O Ba-san Y O Gigi-san Suena Natural Como Oka-san O Oto-san Para Madre Y Padre ¿No? Pero Casi No Usamos En Realidad ¿Por qué? En Cuento Tradicional Se Usa Mucho Así Mucho 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 Tocoroni O Gigi-san To O Ba-san Ga Ima-sta Español Érase Solo Solo La Cuento Tradicional No En La Vida Real Cuando Leas Algunos Cuentos Tradicionales Tal vez Vas A Encontrarte Así Te Presento Esta Palabra También Próximo O Ba-sama O Ba-sama O-ji-sama O-ji-sama ¿En qué situación Usamos? Es la Forma Formal Sí Parece O-ba-sam O-ji-sam Pero Usamos Sama ¿No? Así Es la Forma Formal Se usa Así Te doy Un Ejemplo En Entrevista Entrevistador Me Pregunta O-ji-sama ¿Dónde vive su abuelo? Y Le contesto Así Sofua Mexico Ni Sunde Imas Mi abuelo Vive En México Como Esta Foto Se parece Mucho ¿No? Así O-ba-sama O-ji-sama No Lo uses A Tu Abuela Y Abuelo Directamente Es Muy Raro Que yo digo A mi Abuelo O-ji-sama Es Tan Formal Mejor que uses Como O-ji-chan O-ba-chan Baba Jiji Así Bueno Último Siete Babá Jiji Babá Jiji Es Muy Grocero Así Con Cuidado En Que Estación Usamos Claro Es Grocero Así Forma Informal Y También Tal vez Algunos de ustedes Han escuchado Esta palabra En Anime Película Se usa Así También En Entrevista Es No es Tan Real Pero Pero Imagínate Por ejemplo El entrevistador Me dice Eres Pen Anatawa Desne Y Tal vez No No le voy a decir Pero Voy a pensar Ay no manches Pinto Viejo Algo así En este caso Usa Nanda Cono Jiji Jiji Se usa A Alguien Viejo Babá A Alguien Vieja Pero Es Forma Muy Grocero Así Con Cuidado Por Favor Y Definitivamente No Uses A Tu Abuela Y Abuelo Por Favor También Es Muy 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 Grocero Bueno En Esta Página Puedes Entender Otra Vez Siete Formas De Decir Abuela Y Abuelo Arriba Es Forma Formal Abajo Forma Informal Derecha Es Forma Real Izquierda Se usa En Anime Y Película Si quieres Puedes Tomar Screenshot Aquí Por Favor Bueno Hoy Vimos Siete Maneras De Decir Abuela Y Abuelo En Japonés Vamos A Revisar Si Puedes Por Favor También Lee Con Voz Alta Si No Puedes Por Favor Escucha Mi Voz Es Práctica Para Oír En Japonés Bueno Obaa Chan Obaa Chan Ojii Chan Ojii Chan Sobo 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 Sofu Sofu Baba 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 Jiji 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 Baa Chan Baa Chan Jiji 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 Obaa San Obaa San Ojii San Obaa Sama Obaa Sama Ojii Sama Baba 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 Jiji 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 Muy Bien ¿Qué te gusta más? Enséñame en comentarios 3 y 7 Baba Y Baba Son parecidos Pero significa Muy contrario Así Por favor Cuídense Oh! Bueno Muchas gracias Por ver mi video hoy también Si quieres ver otro video Por favor Suscríbete Vamos a aprender japonés gratis conmigo Y enséñame ¿Qué aprendiste nuevamente hoy? Por favor Usa mi comentario Para anotar Lo que aprendiste nuevamente Bueno Ya agosto Está terminando Y empieza septiembre El otoño Me gusta otoño Y tal vez voy a presentar Alguna cultura Arredaceo Nade otoño Esperame por favor Bueno 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 Bye 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 Bye